En todo el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso no se ha devaluado. Ya ha estado en los tres primeros lugares entre los países del mundo por su fortaleza con relación al dólar. Un buen manejo del presupuesto nos ha permitido incrementar considerablemente la inversión pública y realizar obras de gran importancia para el desarrollo de México. En el sector energético se ha invertido para rehabilitar las seis refinerías que recibimos, para construir una nueva que ya está en fase de integración para comenzar a producir en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco y comprar la refinería DIRPAC en Texas, que es ahora propiedad de la nación. Además, están en proceso de construcción en Tula, Hidalgo y Salina Cruz, Oaxaca, dos sistemas de coquización para disminuir la producción de combustóleo y aumentar el volumen de gasolinas. Toda esta inversión que suma alrededor de 24 mil millones de dólares y que se ha realizado sin contratar crédito nos permitirá, desde el año próximo, procesar en nuestro país el petróleo crudo, ser autosuficientes en gasolinas y diésel y dejar de importar estos combustibles. La industria eléctrica nacional también se ha fortalecido. Al término de este sexenio, la Comisión Federal de Electricidad, con una inversión de nueve mil trescientos millones de dólares aproximadamente, incrementará su capacidad instalada en cerca de diez mil megawatts, con la construcción y modernización de 34 proyectos impulsando básicamente la generación de energía limpia, con la renovación de equipos de 16 hidroeléctricas y con la construcción del parque de energía solar más grande de Latinoamérica, ubicado en Puerto Peñasco, Sonora. Así mismo, con la nueva ley eléctrica que limita los privilegios de las empresas particulares, sobre todo de las extranjeras, la Comisión Federal de Electricidad está siendo rescatada del lucro privatizador que caracterizó a la política neoliberal o neoporfirista, alentada por funcionarios corruptos y antipatriotas. A finales de este año estarán terminadas dos mil trescientas sucursales del Banco del Bienestar, construidas por los ingenieros militares para dispersar alrededor de 500 mil millones de pesos anuales en beneficio directo de 25 millones de familias del país. Así mismo, con el apoyo de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, el año próximo terminaremos de alumbrar líneas de fibra óptica y se instalarán dos mil ochocientas antenas para cumplir el compromiso de garantizar el servicio de Internet gratuito en escuelas, hospitales y espacios públicos en todo el territorio nacional. Así como consideramos fundamental la autosuficiencia energética, también estamos orientando nuestros esfuerzos y recursos para producir en México los alimentos que consumimos. Con este propósito, estamos construyendo la presa de Santa María en Sinaloa, así como doscientos setenta y cuatro kilómetros de canales principales y mil doscientos cincuenta y un kilómetros de canales de distribución en ese estado y en los de Sonora y Nayarit, con lo cual se podrán regar más de cien mil hectáreas. En dos mil dieciocho, la producción de maíz, frijol, arroz y trigo fue de treinta y uno punto cinco millones de toneladas. El año pasado llegó a treinta y dos punto tres millones de toneladas, dos punto tres por ciento más. Y este año la producción de alimentos será considerablemente superior.